Si eres cliente de Telcel y últimamente te has dado cuenta de que tus datos se terminan más rápido que antes y ya no sabes qué hacer, no te preocupes porque en este video te damos la solución. Últimamente Telcel ha sido tendencia en redes sociales, pero no por una buena razón. Y es que resulta que muchas personas usuarias se están quejando de que sus datos móviles se agotan antes del plazo que abarca su plan de pago. Otra vez se terminaron mis datos. Así que si pensabas que esto solo te pasaba a ti, la respuesta es que no. Hay muchas otras personas en tu situación. Lo bueno de que esto sea así es que ya tenemos algunas soluciones para que esto deje de pasar. ¿Qué hago para que mis datos en Telcel no se terminen? Probablemente te estás preguntando si la respuesta es que cambies de compañía telefónica. Y bueno, esto lo puedes hacer si tú quieres, pero si te quieres quedar con esta compañía, te traemos algunos consejos. La realidad es que es posible que tus datos móviles se estén terminando más rápido que antes porque estás utilizando ya sea páginas web o aplicaciones que no están incluidas en tu plan. Y si tienes un teléfono iPhone, Telcel recientemente envió un mensaje en el que avisa a sus usuarios con iPhone que están utilizando más datos móviles de los que ellos creen. Pero de esto vamos a hablar en un momento. ¿Por qué mi iPhone consume más datos móviles? Bueno, de acuerdo con Telcel, la actualización más reciente de iOS, que es el sistema operativo de iPhone, está provocando que se cree un respaldo en la nube constantemente. Y este respaldo en la nube o en iCloud lo que necesita son datos móviles para poder realizarlo. Entonces, la mayor parte del tiempo tu teléfono está creando este respaldo y si no estás conectada o conectado a una red Wi-Fi, estás utilizando tus datos móviles. Esto es pésima noticia, yo lo sé, pero hay algo que puedes hacer para solucionarlo siguiendo estos pasos. Lo primero que tienes que hacer es entrar a la configuración de tu teléfono. Después deberás seleccionar la opción red celular. Ahí vas a ver todas las aplicaciones que utilizan datos móviles. Y lo primero que debes hacer es desactivar todas las que no quieras que utilicen datos móviles. Para terminar, debes ir al final de la página y desactivar las siguientes opciones. Asistencia para Wi-Fi, iCloud Drive y respaldo en iCloud. Y listo, con esto tu celular dejará de consumir datos móviles sin que tú lo sepas y lo más probable es que ya te duren todo el tiempo que te deben durar. ¿Cómo ahorrar datos móviles en iPhone y Android? Ahora, si tienes un teléfono Android, hay otros consejos que te pueden servir y los consejos que vamos a ver a continuación, toma en cuenta que son para todo tipo de celulares, tanto iPhone como Android. Como sabes, algunos planes de Telcel ofrecen navegación ilimitada, pero de un tiempo para acá no es tan ilimitada como lo anuncian. En este caso, lo que tienes que hacer es revisar tu plan con esta compañía telefónica y fijarte muy bien en cuáles son las aplicaciones, las páginas que incluye y dentro de esas aplicaciones y páginas, cuál es el contenido que puedes consumir de manera ilimitada. Ya que, por ejemplo, en redes sociales se supone que tienes navegación ilimitada, pero hay algunas en donde los videos están consumiendo datos móviles. Así que dependiendo de la situación de cada quien, revisa eso con tu compañía telefónica. Si no encuentras cómo revisarlo en tu contrato, te sugerimos que llames al centro de atención a clientes. En segundo lugar, está el consumir contenido como películas, series, música o videos. Todo este contenido consume internet y si no estás conectado o conectada a una red Wi-Fi, lo que estás consumiendo son tus datos móviles. Así que, en este punto, lo que te recomendamos es que te conectes a una red de internet fijo y descargues lo que quieres ver o escuchar para que, cuando salgas de tu casa o de un lugar con Wi-Fi, lo puedas hacer sin gastar tus datos móviles. Generalmente, las aplicaciones de streaming de películas o de música ofrecen esta opción. Puedes descargar el contenido con una red Wi-Fi y, una vez que te quedas sin esa conexión, lo reproduces, pero ya no estás gastando datos de tu celular. Después, como te decía hace un momento, el ver videos en redes sociales también puede estar consumiendo tus datos. En este punto, lo que te sugerimos es que desactives la reproducción automática de videos en redes sociales y ajustes la calidad de las imágenes para que esto no consuma tus datos. Y, por último, están los juegos. Si tienes algún juego instalado en tu celular, es muy probable que también esté consumiendo datos de tu plan. En este caso, te recomendamos también descargar los juegos que tengan la opción para jugar de modo offline. Y, de esta manera, los podrás jugar cuando no estés conectado a una red Wi-Fi. Y, antes de irnos, otro punto muy importante que también debes considerar son las videollamadas. Ya sea en aplicaciones como WhatsApp o Zoom, todas estas llamadas gastan también datos móviles. Entonces, aunque tengas en tu plan, por ejemplo, WhatsApp ilimitado, esto no quiere decir que una videollamada no está consumiendo tus datos. De hecho, sí los está consumiendo. Entonces, si tienes que hacer una videollamada, te sugerimos que la hagas siempre conectado o conectada a una red Wi-Fi. Y, en caso de que sea muy urgente y estés en la calle, pues, en lugar de videollamada, haz una llamada de voz normal. Con esto, no vas a gastar tus datos y tu plan te va a durar todo el tiempo que te debe durar. Y, con esto, llegamos al final del video. Esperamos que te haya gustado y, sobre todo, que te haya servido. Y, si conoces a alguna persona que esté desesperada porque sus datos ya no le aguantan todo el mes, por favor, compártelo este video. Si llegaste hasta aquí, por favor, déjanos un emoji de celular para saber que viste el video completo. Y nos vemos muy pronto para decirte cómo hacer otro proceso paso a paso. ¡Suscríbete al canal!